¡Hey hola! ¿Cómo están? ¿Qué dice el calor? Bienvenidos a una nueva emisión de Lindy News en donde les tenemos lo más relevante de la música alternativa de Latinoamérica y el mundo. Ya se la saben, yo soy María y aquí van las noticias. Resulta que Alex Ferreira y Daniela Espala se unen para regalarnos una versión acústica y bien chida de Lo Tuyo No Tiene Madre. Esta canción pertenece al reciente disco de Alex que se llama Tanda y anda rompiéndola en plataformas. La primera vez que Alex tocó el tema en vivo fue con Daniela, los fans insistieron en que sonaba increíble y de ahí que se grabara en el estudio para lanzarse posteriormente. Este es un golpe de pecho asegurado, así que échale una oreja. Como cada semana en Indie Rocks te recomendamos ver Bands Channel 66 en el que de lunes a viernes tendrás horas y horas de contenido súper chido y especial de artistas de distintos puntos del mundo como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y por supuesto Ciudad de México. Te recomiendo de verdad que no te lo pierdas porque siempre hay shows distintos y estoy más que segura que alguno hace clic con ustedes. Chequen las redes sociales de Bands y disfruta de la programación. Vámonos con Marinero quien desde San Francisco continúa compartiendo música y esta vez nos presenta Outerlands. Esta es una canción sobre el difícil pero inevitable momento de decir adiós que a mí en lo personal me cuesta mucho. El nuevo tema logró que Marinero recurriera a su particular mezcla de influencias variadas donde en esta ocasión tocó el turno de una fusión entre jazz con una balada romántica que aunque suene rarísimo nos recuerda muchísimo lo chicano que es. A ustedes le late esta onda chicana. Chequenlo y platíquenos si les gustó. Y bueno ahí les va una noticia que parece chiste pero no es chiste, es anécdota y es real. Resulta que a una bebé recién nacida le pusieron como nombre Korn, así como la banda de Jonathan Davis, Korn. El hospital donde este bebé nació cometió un pequeñísimo error al registrar su nombre y en lugar de escribir Kora, escribieron Korn. Está muy loco, ¿ustedes qué hacían? ¿Ya se lo dejaban así o lo cambiaban? La neta yo espero que la banda le dé acceso libre de por vida a todos los conciertos, a la pequeña y tierna Korn. Pues les voy a preguntar si ya se suscribieron a nuestro newsletter. Los invitamos a hacerlo desde nuestra página IndieRocks.mx. Al hacerlo van a recibir lo más destacado de nuestro portal. Ahí hay artículos especiales, hay entrevistas y hasta enlaces a nuestros playlists hechos especialmente para ti. También los invitamos a seguir las redes de foro IndieRocks e Hipnosis donde todos los días van a poder encontrar cosas bien chidas que los van a entretener. También esta semana no podía faltar la entrevista y les presentamos esta entrevista con Jessie Ware quien anda súper activa desde que salió su disco What's Your Pleasure. Ella nos cuenta sobre el podcast de comida y sobremesa que sacó junto a su mamá y cómo esto convirtió sus vías en una rutina que le ha ayudado en el proceso creativo de un nuevo material discográfico. También platicamos con ella de las mujeres en la industria donde nos cuenta sobre la constante lucha que tienen por ser aceptadas con sus propuestas musicales. Échenle un ojo, vale muchísimo la pena. Creo que el podcast realmente ha ayudado a ser un herramienta para, no la fama, pero para que me sienta más confortable con quien soy y con la música que iba a hacer y aliviar la presión de la industria de la música. Muy bien, pues todo lo bueno tiene que terminar y esto es todo por esta semana en el Indie News. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y no olvides seguirnos en nuestro Facebook, Twitter e Instagram. Para más novedades de bandas, noticias, entrevistas y contenido exclusivo visita nuestro sitio que está muy fácil, IndieRocks.mx. Soy María, está bien chido tu parte, así que nos vemos a la próxima aquí en Indie News. ¡Gracias!